Música Cuando queden 10 segundos nos podemos quitar la bancadilla y le van a llevarla en todo el recorrido Es Raúl Ortiz Cabello 207 Pablo Cuevas Tirado 205 Beltrán Ruiz Trujillo 58 Daniel García Galdán 3 Víctor Pimentel Carretero 203 David Alvarez Cuerda 201 Carlos Gallardo Guerrera 251 Raúl García Castillo 224 Tomás Blanco Salazar Depeja la meta 208 Pedro Espinosa Zurita 244 Jonathan Fernández Dionisio 53 Martín Alberto Fuentes Rodríguez 59 Juan Francisco García Pérez 276 Jesús Manchado Nieto 222 Serafín de Ferro Blasco 707 250 250 38 Francisco Cominó Palomino 219 Juan Jesús Banos Farzán 211 Javier García Pérez 339 José Luis Torres Guerrero 239 Javier García Pérez 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 Ciento veinte ochenta y cinco Francisco Magana doscientos cuarenta y tres Gustavo Fernández Cano cuarenta y diez delegados Pastrana trescientos tres Amara Orellana cincuenta y cinco José Gallardo Martí doscientos diez negros no le hizo Garvey noventa y un Juan Martínez Araque doce Jesús Álvarez Molina dieciséis Antonio Aranda Perogí Rosal trescientos treinta y tres José Antonio Sánchez Fabiás trescientos veintinueve Diego Rosales doscientos sesenta y nueve Antonio Dezano Caño doscientos dos Carolina Deyla Cerrera doscientos nueventa y seis Francisco Javier Moyano Martínez treinta y dos treinta y dos Ángel Tarnelis Goy sesenta y ocho Diego Hermoso de Mendoza Cienco treinta y uno Nicolás Sánchez cuatro Pedro Alonso Tejero Santana trece Vladimir Andrade Guerrero doscientos cuarenta y siete Francisco Javier Fresno Rosado treinta y nueve Cris Lebro cincuenta y siete María Gálvez Romero doscientos cuarenta y seis Isabela Ferrer Gauna doscientos cuarenta y ocho Javier Callardo Salafar doscientos dieciséis Isabela Dago Muñeva doscientos trece Natalia González carretero doscientos veinticinco Antonio Burgos Manzano trescientos quince José Rafael Reina García doscientos ochenta y un Juan Francisco Martínez doscientos veintiséis Raúl Caldo Garrido doscientos cuatro Marta Sánchez Arro doscientos ochenta y nueve Manuel Mesa sesenta y uno Antonio José Gilairef Morales cuarenta y siete Jesús Escadera Robles ciento diez Emilio Jesús Padreza Torero ciento cuarenta Fran Perigo setenta y cuatro Ana María Jiménez Brau sesenta y cinco Manuel González Torres ciento veintiocho José Carlos Luis Santos doscientos treinta y nueve José Manuel Domínguez varios ceros doscientos cuarenta Antonio Domínguez Fernández ciento nueve Miguel Pascual Pérez setenta José Manuel Herrera Sánchez doscientos noventa y tres Rafael Molina doscientos nueve doscientos siete uno son Garita Espejo trescientos dieciocho Jesús Rodríguez Campos quince Enrique Aragón Romero noventa y tres Juan Melo de Padilla treinta y tres Juan Jesús doscientos ochenta y dos José David Martínez Pajares trescientos veintiséis Antonio José Rojas Rojas de la Torre doscientos setenta y ocho Miguel de Ávila Márquez Vilaplana cuarenta y Samael delegado Pastrana cinco treinta y dos Serena Sánchez García cincuenta Juan Ignacio Fernández Rosado diecisiete Álvaro A. Conadas trescientos veintenaría Jesús Rodríguez Gil cincuenta y cuatro Germán García Ortiz cincuenta y ocho Fernando Pérez García trescientos veintidós Francisco José Rodríguez Pérez dorsal 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 trescientos veintiséis Antonio Pérez Fernández cincuenta y tres José Sánchez doscientos cincuenta Antonio José García Baena cincuenta y tres Francisco Vergara Camizardes cincuenta y dos Mafaela Román cincuenta y dos Ángel Delgado Pérez ochenta y siete Jorge Manzano Lagunas setenta y un Carlos Herrera Suárez doscientos sesenta Hilden López doscientos veintidós doscientos veintidós Gordia Aguilera Pabrosa doscientos veintidós Gordia Aguilera Pabrosa doscientos veintidós Gordia Aguilera Pabrosa David Césped peres mediado sesenta Isaias Gila trescientos María Jesús Pérez ciento cinco Rafael Oiga González veintitrés Esnador Benito García, 263 Carlos Jiménez Espejo. 64 Adrián González y 100 Marlon Moreno Carneros. 9 Sandra Cabello Redas, 56 Antonio Gárez Contero, 101 Miguel Ángel Moreno Carneros. 19 Francisco José Gachimil Jiménez. 144 Roberto Carlos Jiménez. A ver, nos quitamos un montón de gente de aquí. 88 Francisco José Marín Ruiz Ruiz. 323 Manuela Rodríguez Rodríguez. 76 Adrián Jiménez González. 77 Rodón Jiménez González. 284 José Manuel Medina Domínguez. 67 Rodón Jiménez. 67 Rodón Jiménez, 290 Daniel Mestanza Mordado. 236 Mari Carmen Daza Bautista. 268 Manuel Llorca Sánchez. 312 people. 336 Nolesola Sola. 115 Raquel Ramos Sánchez. 39 Barro Campaign Duralbes. 280 José José Samuel Lavado. y el resuelo, 97 Pilar Molina Urbano, 259 José Gómez, 103 Jorge Navarón, 69 María Victoria Hernández García, 145 Francisco Javier Zorrillo Jiménez, 135 Luis Silvio Martín, 20 Murillo Barranco Poderosa, 297 José María Matera Codo, 261 Cristina González Moreno, 287 Juan Medina Prieto, 237 María Jesús Díaz Arjona, 218 Paquí Aéz Pérez, 273 Milagros Muque Rodríguez, 10 Silvia Hidalgo Dorutich, 230 Francisco J. Córdoba Ardina, 305 David Pacheco Guerrero, 307 Almudena Palacios Ortiz, 334 Remedios Sánchez Lomito, 240 121 Máximo Román 22 Juan López Cabanillas 221 Nicolás 221 Nicolás 221 Nicolás 274 274 Lorena Madrid-Santos 272 Rocío López 241 Alejandro Domínguez Jiménez 220 Verónica Bastido Martos 308 María Cristina Parejo Giovane 106 Ana Ortiz Aguilera 119 Ema María Robertson 118 María José Rivas Rivas 79 327 María Ricardo Román del Río 266 Susana Lato López 133 José Pedro Sánchez Lutado 114 Lina Ramírez Ávila 104 Loria Navas-Navas 116 Francisco Jesús Rincodamos